¡Ajá! ¿Cómo ocurre? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Una pregunta. ¿No habrán visto por casualidad mi Snuggle Tooth Azul? ¿Tu qué? Mi Snuggle Tooth Azul. Un muñeco de la Guerra de las Galaxias muy raro y... muy caro. ¿Muy caro? ¿Y si te perdió, qué cosa? Bueno, precisamente no lo veo desde la despedida de soltero. ¿Y eso qué significa? Bueno... ¿Nos estás llamando, rateros? ¡Ey, ey, ey! ¡Siguen tocando! ¡Siguen tocando! ¡Vamos! No, 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 rateros. Pero pensé que tal vez... Mejor regresa por donde viniste. ¡No respondemos! ¡No respondemos! Espera. Disculpen. ¿Qué crees que nos prestó su gato para una despedida de Monce? ¿Puede venir a ofendernos? ¿Ah? Toma el asiento. Mi Mono agarró su muñequito, ¿no? ¡Mejor amárrate la boca antes de culparnos, atorrante! ¡Ah, ya! ¡Ya! Tranquilo, Pepe. ¡Ya! ¡Shh! ¡Un edificio! ¡Ya, chile, chile! ¡Sí, sí! ¡Buenas tardes! 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 Tipo al milímetro, bien chequeadito. No se preocupe, será como usted dice. Perfecto. Su silla. La verdad yo no entiendo para que usted es una silla de ruedas y usted... Está bien, para mantener mi estatus. Permiso. Gracias. Disculpe por su invitación. Aquí está. ¿Todo está bien? ¿Podría levantar los brazos, por favor? Voy a pasarle detector de metales. Esto realmente es necesario. Disculpe, es por seguridad. Adelante. Así que vinieron con Carlos Cabrera. Él se ofreció a traernos. Susu lo obligó a traernos. Ay, es que es un poco tímido, hay que darles un pocosito. Isabela, fijarse en un hombre comprometido. Yo no estoy haciendo nada. Espero que sepas guardar tu distancia cuando Charo llegue. Si es que Charo llega. ¡Suscríbete! Porque yo no estoy haciendo nada. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué muchorno! ¡Esto lo hiciste a propósito! Y, Ignacio, voy a cambiarme de inmediato. No voy a estar con el mismo vestido que... ¡Esa! Por lo menos tuvo la decencia de retirarse. Sí, pero a ella le queda el vestido mil veces mejor. Oigan, chicas, ¿han visto el ñoa? Ay, me voy a ir. Horrible, horrible, horrible. Los nervios. Un permiso, un permiso, un permiso. ¡Llegó la novia! Todavía no viene el papá de Grace. Chófer de una vuelta más. Bien. ¿Qué novedades? Dame buenas noticias. Apenas llegue el papá de Grace, me avisas. Bueno, ya han pasado antes estas cosas. Ya han pasado. ¿Dónde está? La Grace arrugó. Cancelado todo. Frito, pescadito. Ya cállese, idiotas. No, no. La Grace no arrugó. La Grace está aquí. Solo que el padrino se está demorando. Pero la Grace está aquí. Se iba a dar una vueltita. Tranquilo. ¿Cuándo no, Lucho? Como siempre. Él tiene la culpa, pues. Qué vergüenza. Oigan. Así son los cholitos, pues. Por eso que este país está como está. ¿Qué pasa, Lucho? ¿Dónde están? Es que tuve que tomar un atajo. Ya estamos llegando, ya. Es más, creo que ya los estoy viendo, ¿ah? Listo, misión cumplida, vieja. Ya puede venir la novia. Ya puede venir la novia. Por favor. ¿Cuándo? No, la finquidad se la echaron robándole el choo a su propia hija. Ay, Charito. ¿Qué pasó? Después, Celia, después te explico.